Bienvenidos a un vídeo más, muchísimas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Pink Design es una compañía que ya lleva tiempo en el mercado. Comenzaron en la página de Kickstarter. Yo los conocí por varios accesorios. Uno de ellos es estos clipsitos que van donde normalmente pones a la tirita el strap de tu cámara. Y al comprarlo venían unos clipsitos como estos. Este en realidad es el strap de ellos, de Pink Design. Entonces este iba adentro de este adaptador. Y ya lo colocabas y colgabas tu cámara de manera rápida. Y si querías quitarle el strap a tu cámara solamente presionabas y salía rápidamente. Después salieron con una línea enorme de mochilas. Desde las de normales, tradicionales, hasta las de mensajero, para laptop. Y las pequeñas estas que son las Sling. En la versión 1 de la Sling nos mostraron las 5 litros y las 10 litros. Yo tuve la 10 litros que posteriormente le vendí a mi amigo Dani Hernández. Decidí venderla de 10 litros versión 1 y comprar la versión 2 de 6 litros. Créeme, la 10 milímetros la llenaba y traía un chorro de cosas y la traía para todos lados. Y no es una mochila grande. Pero yo quería una mochila que me limitara. La verdad es que me limitara a las cosas que voy a cargar de manera diaria. Porque si agarro la 10 litros la lleno. Si agarro la PICTISAN en 30 litros la lleno. Siempre va a haber una manera de querer meterle muchas cosas a una mochila. Y más yo que me encantan las mochilas y tengo muchas mochilas. Todas las mochilas de PICTISAN están muy bien hechas. Tienen una textura muy padre. Como que se siente que son muy duras y rígidas. Pero no son tan duras, tan rígidas. Suficientes para tener protección. Pero no tanto como para ser molesta. Una de las cosas que noté de manera inmediata. Fue el nuevo diseño de los Zipers. Si, suena un poco aburrido hablar de los Zipers de una mochila. Pero cuando una mochila la puedes abrir con una sola mano. Sin tener que sostenerla y apretarla. Y podértela reacomodar para poderla abrir y cerrar. Eso es algo que se agradece. Porque no siempre tienes la habilidad de traer una mano suelta. Y poder abrir y sacar algo de la mochila. O cerrarla porque se te olvida que está abierta. Y traes la otra mano ocupada. Andar sujetando y todo eso. La verdad es que el nuevo sistema está muy bueno. Este mochila la vas a encontrar en tres colores. Este que es el color como que ceniza, ash. Un midnight blue, un azul muy oscuro. Y el negro. La mochila en sí por afuera o por adentro es muy minimalista. Por la parte de afuera solamente vas a encontrar una bolsa. Que en realidad no le caben tantas cosas. La verdad es que es un espacio muy pequeño. A veces pongo el celular ahí. Por las partes laterales trae dos orejitas. ¿Cómo se llama las orejitas? Donde puedes colocar tu capture clip. Para traer tu cámara colgada desde ahí. Y accesarla muchísimo más rápido en vez de traerla adentro de la mochila. Por la parte de adentro vamos a encontrar algo completamente sencillo. Tienes tu espacio, tu compartimiento principal. Que puede ser una parte así grandota. Donde puedas meter algunas cosas como libros. O una cámara con un lente más grande. O con los divisores. Puedes hacer de cierta manera que se acomoden. Para que tengas un poquito más de organización. Y el strap en sí es bastante cómodo. Tendiendo en cuenta el tamaño. Es un strap delgado. Pero la parte que sujeta sobre el hombro. Está un poco colchonada. Lo suficiente para sentirse muy cómodo. Además contiene el mismo sistema para apretar y aflejar. Que el strap de ellos. Y es algo súper súper fregón. Una vez que empiezas a usar ese sistema. Dices tú cómo andaba batallando anteriormente. Con los straps jalándole de poco a poco. Y tratando de apretarle. Cuando este sistema es wow. Otra de las funciones que tiene esta mochila. Que sinceramente yo no utilizo. Es poderlo acomodar como una cangurera. Si recuerdan los ochentas y los noventas. Los que están más o menos de la edad. Que existían unas mochilitas. Que ya están regresando de moda otra vez. Nada más que ahora las mujeres lo usan como cangurera. La cintura y los hombres lo traen colgando aquí. Esas mochilitas que pues guardabas cosas. Cuando ibas de viaje o algo así. Bueno esta mochila la puedes convertir en algo así. Tal vez a ustedes si les sirva. A mí la verdad es que sinceramente no me sirve. Es una función que está padre. Solamente la tiene la versión 3 y 6. De la versión 2. Y la de 5 litros de la versión 1. En el interior de esta mochila. Vamos a encontrar dos divisiones. De este sistema de origami que ellos crearon. Que la verdad está súper súper excelente. Y ayuda mucho a acomodar y a dividir la maleta. De una manera pues ahora sí que muy personalizable. Puedes tener tres compartimentos. Dos o un hueco completamente grande así. Gracias. 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 Gracias.